... ...de presentar otra nueva actividad de turismo. Como dijimos, turismo no va a parar. Turismo va a desarrollar tanto actividades y eventos... ...de los que se vienen practicando a lo largo de los últimos años... ...así como otros nuevos, también mejorándolos... ...y en este caso en el que vamos a hablar de ello hoy. Tenemos la próxima actividad, Halloween, todos los santos. Sí es verdad que este fin de semana tenemos tierra adentro... ...pero bueno, es fuera de Linares, por eso no voy a comentarlo... ...ya se verá en redes. Pero lo cierto es que también comenzamos en el día de mañana... ...día 25 con las actividades de Halloween. Como digo, mañana empezaron las visitas teatralizadas... ...en la capilla y en la crista del Hospital de los Marqueses... ...en los que este año, como digo, vamos a ampliar... ...todas las actividades que se venían realizando por esta fecha. Trataremos la religiosidad del espacio, la sanidad... ...y el tratamiento de las enfermedades mineras... ...a través de teatralizaciones que se realizarán... ...y que como digo, antes he dicho, están ya a la venta las entradas... ...desde hoy, desde esta mañana a las 10 de la mañana... ...en las taquillas del Pósito. Esta actividad está basada en cuatro actividades... ...dentro del evento de Halloween. Las visitas teatralizadas, que acabo de señalar... ...que tendrán lugar el viernes 25, sábado 26 y jueves 31... ...viernes 1 de noviembre y sábado 2 de noviembre. Los horarios se pueden conocer a través de la página web... ...de Turismo Linares y del Ayuntamiento de Linares. También este año tendrá lugar la Ruta del Romanticismo... ...a través de los cementerios de San José y el Cementerio Inglés... ...para que los ciudadanos linarenses y todos aquellos... ...que nos quieran acompañar puedan tener conocimiento... ...de esos cementerios, conocerlos y que se les explique... ...cuál es su origen, por qué están ahí... ...y saber más de ellos que de lo que se trata en Linares... ...conocer nuestras raíces, conocer lo que tenemos... ...y además que los ciudadanos de Linares tengan ese conocimiento. Igualmente una representación teatral de terror... ...que es Conexión Paranormal, una velada terrorífica... ...que además la vamos a llevar a cabo en este edificio... ...en el edificio del Pósito, que tendrá lugar, solo tendrá un pase... ...el jueves día 31 de octubre a las 9 de la noche... ...igualmente las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Pósito... ...desde hoy. Y por último una representación teatral infantil... ...que tiene el nombre de Frenky y Mari, o la madre que lo parió... ...esta actividad está destinada al disfrute de los más pequeños... ...de nuestros niños y niñas... ...y jugar un poco entre Halloween Todos los Santos... ...con los pequeños, que puedan disfrutar también de ello... ...y tendrá lugar el jueves día 31 de octubre... ...en un pase único a las 6 y media de la tarde. Si bien Halloween Todos los Santos se viene desarrollando... ...por el área de turismo desde hace ya algunos años... ...lo cierto es que este año hemos ampliado la programación... ...hemos ampliado el número de pases... ...y esperamos que siga siendo un éxito... ...como lo ha venido siendo hasta ahora... ...y bueno, pedir a los linareses que quieran... ...que disfruten de estas actividades... ...que suponen también el engrandecimiento de la ciudad. ...y mejor el tiempo. ...pero cómo no se piensa es el 50 de octubre...